Vamos a aclarar algunas dudas sobre el chip de la juventud. ¿Qué es el chip de la juventud? El chip de la juventud es un implante subcutáneo de una hormona llamada testosterona de origen bioidéntico. O sea que es de origen vegetal derivada del ñame, un tubérculo que se usa con fines alimenticios y que es elaborado por un laboratorio de formulación magistral. Esto quiere decir que por encargo nosotros ordenamos pellets o chips o implantes subcutáneos de una dosificación exacta para cada biotipo de paciente. Muchas personas nos escriben preguntándonos si es dolorosa la colocación del chip. Pues fíjense que no. El chip se coloca bajo anestesia local. Esto quiere decir que con una jeringuilla, con una aguja pequeñita, en el lugar donde vamos a implantar este microchip, nosotros colocamos esta inyección de anestesia 5 minutos antes de la colocación del chip. Y este chip podemos colocarlo en la cresta iríaca, o sea en el bajo vientre lateral, en la cadera y en la región glútea, en el lugar utilizado para las funciones de inyecciones intraglúteas con fines de terapia medicamentosa. También nos preguntan, ¿cada qué tiempo debemos cambiar el chip? Pues fíjense que el chip no se cambia. El chip de la juventud, esta terapia de reemplazo hormonal de testosterona bioidéntica, se va absorbiendo, va liberando dosis fisiológicas de testosterona y al cabo de unos 5 o 6 meses se absorbe, lapso en el cual debemos colocar un nuevo chip implantado debajo de la piel. A los cuantos días, luego de la colocación del chip, veré los efectos en mi cuerpo. Pues al colocar este implante, el chip de la juventud, debajo de la piel, de preferencia en la cadera, en la grasa de la cadera, este va a ser revascularizado por el organismo. O sea que el organismo le va a hacer una red vascular que es a través de la cual se va a liberar esa testosterona y va a pasar al torrente sanguíneo viendo la mujer los beneficios que tendrá fruto de la colocación de este chip. ¿Cuáles son los efectos que verán al colocarse el chip de la juventud? Pues es muy fácil. Estudios científicos han demostrado que la terapia de reemplazo hormonal bioidéntico de testosterona en la mujer va a mejorar la calidad del sueño. O sea, cuando usted sufre de insomnio, esto va a mejorar esta patología del sueño. También va a ayudarle en la pérdida de peso ya que acelera el metabolismo. Y entonces al usted hacer ejercicio, va a quemar más rápido la grasa que tiene en exceso y por ende el sobrepeso. Es muy importante también para la líbido. Va a ayudar al deseo sexual, a la lubricación en el momento íntimo de la pareja. Es muy importante saber que también va a ayudar en lo cognitivo. O sea, que va a ayudar a la memoria, va a ayudar a raciocinar mejor. O sea, que evita el deterioro cognitivo como en el caso de los adultos mayores del Alzheimer y la pérdida de la memoria. También va a ayudar bastante en cuanto a la irritabilidad. O sea, llega la mujer en una fase en la premenopausia y la menopausia en la cual está irritable y no quiere que le hablen, no quiere socializar. También va a mejorar sustancialmente los calores de la menopausia, que es algo que aqueja mucho a la mujer al entrar en una etapa tan decisiva de su vida reproductiva y de desarrollo como mujer. También es muy útil para tratar la depresión y la ansiedad de la menopausia. ¿A partir de cuál edad puede una mujer colocarse el chip de la juventud? Pues el chip de la juventud en pacientes que no son atletas puede ponerse a partir de los 40 años de edad, que es cuando vemos que comienza la ansiedad, la crisis de la cuarentena, la depresión, la irritabilidad, la falta de ánimo, la falta de sueño de calidad. Pero las personas atletas, como las atletas fitness, que quieren definir su musculatura para concursar con fines de competencia atlética, puede colocarse a partir de los 35 años de edad, por lo menos un mes antes del concurso fitness al que vaya a someterse. ¿Y hasta qué edad puedo ponérmelo? Hasta la muerte, porque sólo se obtienen beneficios de la terapia de reemplazo hormonal bioidéntico de testosterona en la mujer. ¿Qué ocurre si no vuelvo a colocarme el chip de la juventud? O la terapia de reemplazo hormonal bioidéntico de testosterona en la mujer. Pues no pasa nada, simplemente no vas a ver los beneficios derivados de esta terapia de reposición hormonal, valga la redundancia, todos los beneficios, como es la calidad de sueño, aumento del alido, lubricación al momento íntimo de la pareja, mejora de la irritabilidad, mejora de la ansiedad, mejora de la depresión, la mejora de lo cognitivo. O sea que no hay ningún problema ni ningún daño por no volver a colocártelo. ¿Cómo voy a saber que necesito volver a colocarme otro chip? Pues es fácil, cuando vuelvas a sentirte como antes de la colocación de tu primer chip de la juventud o reposición hormonal bioidéntica de testosterona. ¿Que dónde se coloca el chip? Pues es fácil, el chip se puede colocar en la región glútea, donde se ponen las inyecciones de medicamentos, en los glúteos, que es el cuargante superior externo, en la cadera o región trocantérica, que para mí es la favorita, porque es la ergaza que más resistencia tiene a la pérdida de peso y al ejercicio. Y también se puede colocar en la cresta ilíaca anterior, o sea, en la pelvis lateralmente, arriba de ese huesito de la pelvis que todos nos tocamos cuando estamos delgados y cuando la persona está en su peso ideal, se ve visualmente sin tocarlo, ese huesito que es la cresta ilíaca. ¿Cuáles son las contraindicaciones del chip de la juventud? Pues las contraindicaciones son muy pocas. Son personas que son muy jóvenes, personas que tienen alergia a la anestesia, lidocaína, silocaína, pacientes que tienen alergia a la adrenalina, que son las sustancias que mezclamos en la anestesia local que va a ser colocada previo a la punción de colocación del chip de la juventud. Fuera de esto, no existe ninguna contraindicación, ya que es la única terapia de reemplazo hormonal en la mujer, la testosterona, que no tiene ninguna objeción. Otra pregunta que nos hacen sobre el chip de la juventud o la terapia de reemplazo hormonal bioidéntico de testosterona es si esta tiene algún efecto secundario. Todos los efectos secundarios derivados de la buena selección del paciente y la posología correcta o la dosis adecuada para cada biotipo es solamente beneficiosa. En cuanto a todo lo que hemos hablado sobre calidad del sueño, la líbido, lo cognitivo, la mejora de la depresión, la mejora de la memoria, en fin, todos los beneficios que se derivan de una terapia bien seleccionada con un paciente idóneo para dicho tipo de terapia de reemplazo hormonal bioidéntico. Hay mucha desinformación y nos preguntan es cierto que colocarse el chip de la juventud puede producir cáncer. Pues tengo para decirles que una de las terapias más seguras según las publicaciones médicas científicas más importantes del mundo es la colocación de los chips o implantes subcutáneos de testosterona en la mujer. Eso lo dice la revista The Lancet, que es la más prestigiosa en cuanto a endocrinología y obesidad. Y asimismo hay estudios, por ejemplo en Australia, con una casuística de 8500 mujeres, en la cual en la incidencia de cáncer de mama en las pacientes tratadas con chips subcutáneos de testosterona bioidéntica, se vio una incidencia de cáncer de mama de un 50% inferior a el grupo control, o sea a la población general. O sea que no se dejen llevar por esa información, sino que las revistas médicas científicas más importantes del mundo avalan la seguridad de la terapia con el chip de la juventud. ¿Cuáles son los cuidados que debo tener luego de colocarme el chip? Bueno, no deberás mojarte el área donde se te colocó el chip por las 12 horas siguientes a la colocación de dicho implante. No podrás estar en baño de submersión, en piscinas, jacuzzis ni playas durante los 8 días luego de la terapia de reposición hormonal bioidéntica con el chip de la juventud. Y es muy importante también no ejercitarse las 24 horas siguientes luego de la colocación del chip de la juventud. Las gazas colocadas encima del pequeño tape o micropores donde se hizo la pequeña incisión para la colocación del chip pueden retirarse al día siguiente luego del baño. Pero este pequeño cuadrito de tape que se colocó adhesivo en ese pequeño edificio deberá permanecer allí durante 8 días luego de la colocación del chip de la juventud. ¿Cómo puedo agendar mi chip? es otra de las preguntas que nos hacen. Es simple. Solamente debe contactarnos por mensaje privado en nuestras redes sociales chipjuventud y allí puedes agendar tu tratamiento tanto en la ciudad de Madrid como en Santo Domingo en la República Dominicana.